Pinterávalos Uy Los chandis de La Cumbia Ay, por favor Quiero ver como te quiero Y pese a que te voy a educar Es un final con el querer Y serás el sueño Quiero ver como te siento yo Y piensa mucho en ti Y es así, o sea, bien Más feliz Que sea de tu amor Más sabor, más sabor 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 Quiero ver como te quiero Quiero ver como te quiero Y piensa mucho en ti Es así yo seguiré Cuán feliz Es el antiguo amor Quiéreme Quiéreme Como sufrir Quiéreme Quiéreme Por amor Quiéreme por favor Quiéreme por amor Quiéreme por favor Quiéreme por amor Y van llegando las amistades Bienvenidos Felicumpleaños Roy Quiéreme Quiéreme Los musulados Quiéreme Quiéreme Con amor Quiéreme Quiéreme Con musulados Quiéreme 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 como te quiero yo Oh Ya no Quiéreme